El señor Pablo Blanco cumplió 60 jóvenes años. Les mostramos imágenes de su fiesta. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Te has controlado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, me late el corazón. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, me late el corazón. Y cuando llega la noche, me late el corazón.